Música Hoy lo quise yo, hoy mancha me enamoró Y el marco dicho me lo tomó nada que lo llevó Música 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 Yo soy un buen de buenos dedillos, en mi cariño mal, yo me llamo cuando al amor me llamo Yo soy un mal, yo soy un buen de buenos dedillos, en mi cariño mal, yo me llamo cuando al amor me llamo Me reconoció Cuando mande el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre tiene el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Una vez siempre manda el amor Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande el amor Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande el amor Cuando mande el corazón, siempre, siempre mande el amor ¡Ay, que ganso! ¡Ay, cuánto más interior son! ¡Tiempre, siempre! ¡Hasta, que ganso! ¿No creemos?